evangelio para el día 22 de julio de 2021 del evangelio de san juan capítulo 20 el primer día de la semana de madrugada cuando todavía estaba oscuro maría magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada corrió al encuentro de simón pedro y del otro discípulo al que jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al señor y no sabemos dónde lo han puesto maría se había quedado afuera llorando junto al sepulcro mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de jesús ellos le dijeron mujer porque lloras maría respondió porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto al decir esto se dio vuelta y vio a jesús que estaba allí pero no le reconoció jesús le preguntó mujer porque lloras a quién buscas ella pensando que era el cuidador de la huerta le respondió señor si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo jesús le dijo maría ella lo reconoció y le dijo en hebreo raboní es decir maestro jesús le dijo no me retengas porque todavía no he subido al padre ve a decir a mis hermanos subo a mi padre el padre de ustedes a mi dios el dios de ustedes maría magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al señor y que él le había dicho esas palabras celebramos hoy día la fiesta de santa maría magdalena discípula fervorosísima de cristo y ejemplo concreto para todos de que somos todos llamados a la santidad sin importar nuestro pasado sin importar nuestros pecados pues justamente como decía en el año 529 el concilio de branch tales nos ama dios cuáles hemos de ser por su don no cuáles somos por nuestro mérito ahí está justamente a la grandeza de jesucristo en que él ve al santo cuando no es más que un pecador y él tiene el amor de ver lo que podemos llegar a ser y tiene el poder para ayudarnos a alcanzarlo la historia de maría magdalena la historia de su santificación la historia de santidad de ella comienza con un acto particular de la misericordia de dios fue jesús el que con su compasivo perdón cautivó para siempre aquel corazón que sediento de amor se había sumergido en un oscuro abismo de pecado por el querer saciar sus deseos en la nada que son las criaturas cuánta oscuridad había en el corazón de la magdalena cuánta oscuridad antes de conocer a dios antes de conocer a cristo san juan de la cruz enseña que el amor hace semejanza entre lo que ama y es amado y así el que ama a criatura tan bajo se queda como aquella criatura y en alguna manera más bajo porque el amor no sólo iguala más aún sujeta al amante a lo que ama y así podemos pensar el alma de maría magdalena estaba encadenada las cosas bajas y envilecida por ellas yaciendo postrada en la oscuridad espiritual en la tristeza en el desconsuelo en el pecado hasta que justo en la hora más amarga de su vida cuando es llevada por los judíos a los pies de cristo como adúltera que debía ser apedreada hasta morir encontrándose cara a cara con la muerte ella va a morir pero no con la muerte que aterrorizaba aterrorizada ella esperaba recibir allí en cambio herida de amor por la bondad y misericordia del corazón de jesús que en aquel momento la defendió y la perdonó ahí moría de una vez para siempre a su mala vida al hombre viejo para nunca más volver a esa vida y ella que sólo sabía amar con pasión dejados atrás los malos amores comenzó a amar con una intensidad aún mayor que a la que había amado con la que había amado a las criaturas y empezó a amar ahora intensísimamente a cristo su salvador decía el profeta baruc a israel que arrepentido de sus adulterios volvía su mirada a dios porque así como por vuestra voluntad os descarriaste de dios así al convertiros de nuevo le buscaréis con una voluntad diez veces mayor y eso que decía el profeta es lo que aconteció con santa maría magdalena cuando se convirtió se inició en ese momento el primer capítulo de la gloriosa historia de una santa que no se apartó más de jesús que hizo locuras de amor para manifestarle su arrepentimiento para reparar sus pecados y porque amó mucho se le perdonó mucho que fue como dice la primera lectura de hoy del cantar de los cantares fue como aquella esposa del cantar que buscaba y buscaba con con ardor y perseverancia al amado de su alma y así por eso maría magdalena mereció ella que cristo resucitado se le apareciese primero que a sus otros discípulos nosotros no quedemos indiferentes ante el ejemplo que esta gran santa nos ha dado no nos excusemos en la indignidad de nuestros pecados para no buscar la santidad con todas nuestras fuerzas no nos excusemos y si tuvimos la desgracia de ofender a dios como ella lo había ofendido con una mala vida una vez convertidos como dice el profeta baruc le busquemos con una voluntad diez veces mayor por eso que como maría magdalena nosotros también podamos estar siempre fascinados por jesucristo por sus palabras su mensaje y sus obras y enamorados de él de su corazón queramos siempre permanecer unidos a él que en este día maría santísima nuestra madre nos conceda esa gracia y y y y